Música ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Avila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de Whatsapp Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá En la Iglesia Bautista Fundamental, Montesinaí, estamos para servirte Dios les bendiga Amén, gracias a Dios por ese canto Bueno, ahora vamos a tener el tiempo de la predicación Y vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias En Génesis capítulo 11 Trataré, hermanos, de explicar bien lo que les voy a predicar Para que agarre el mensaje, ¿verdad? Sé que no he hablado mucho de este tema Y bueno, vamos a hablar no profundamente Sino que quiero usar esta lectura para llegar a una aplicación Para animarles y motivarles a todos con este mensaje Vamos a abrirnos las Biblias en Génesis capítulo 11 Génesis 11 Vamos a leer del versículo número 1 Al versículo número 9 Mientras que leemos Vaya meditando Vaya memorizando Recordando lo que vamos a leer En el camino del mensaje Para que entienda Trataré de hacerle entender Aunque no soy yo Es Dios a través de su Espíritu Y la Biblia Pero haré mi parte Para que usted entienda Lo que voy a explicarle Puestos de pie, hermanos Vamos a leer alternadamente Del 1 al versículo 9 Dice la palabra de Dios Tenía entonces toda la tierra Una sola lengua Y unas mismas palabras Y se dijeron unos a otros Vamos Hagamos el ladrillo Y cosámoslo con fuego Y le sirvió el ladrillo En lugar de piedra Y el asfalto En lugar de mezcla Y descendió Jehová Para ver La ciudad Y la torre Que edificaban Los hijos de los hombres Ahora pues Descendamos Y confundamos Allí su lengua Para que ninguno Entienda El habla De su compañero Por eso fue llamado El nombre de De ella Babel Porque allí Confundió Jehová El lenguaje De toda la tierra Y desde allí Y desde allí Los esparció Sobre la faz De toda la tierra Vamos a orar Padre celestial Gracias una vez más Por la bendición Que nos da De estar en la iglesia Para aprender Más de su palabra Le pido que bendiga Y use a cada maestro Enseñar la Biblia A todos esos niños Que usted nos ha encargado Nos ha encomendado Nos los ha prestado Para instruirlos En el camino Ayúdenme a mí A poder enseñar A poder explicar Esos pasajes De la Biblia Y podamos Aprender Algo que será útil Para nosotros Le pido esto En Cristo Jesús Amén Pueden tomar su lugar Hermanos En estos Nueve Versículos Que hemos leído Tenemos La respuesta La explicación De muchas preguntas Que se hacen Y se han hecho A través de los años Vamos a ver Algunas de ellas Nada más Pero antes de Tocar Algunas de estas Evidencias En la Biblia De preguntas Que se hace El ser humano Desde hace Ya muchos años Vamos a Ir un poquito Más atrás Antes de Explicar Los pasajes Que acabamos De leer Recuerden hermanos Y hermanas Que Dios Creó a Adán Y a Eva Y les dio La orden Hermanos De multiplicarse Sobre la faz De la tierra Tenían que llenar Toda la tierra Tenían que Habitar Toda la tierra Y al momento En que se fueron Multiplicando Los seres humanos Fueron Corrompiéndose Llenándose De odio De malos Pensamientos De malas Acciones Tanto que Entristeció El corazón De Dios Y Dios Tuvo que Destruirlos A todos Con un diluvio Menos a Noé Y a su familia Noé Y su familia Pasan Días En el arca Trescientos Y pico Días En el arca Hasta que Las aguas Descendieron De los montes Y Dios Les da La misma Orden Que Llenaran Toda la tierra Que Habitaran Toda la tierra Que fueran A todas Partes De la tierra Y habitaran Toda la tierra Pasa algún Tiempo Y los Hombres No Obedecen A Dios Ellos Quieren Establecerse En un Solo Lugar No Solamente Establecerse Sino Que Ignorar A Dios Y hacer Una enorme Torre Que llegara Hasta el cielo Y dice La palabra Del Señor Hermanos Y se dijeron Unos a otros Hagamos Ladrillo Cosamos Lo con fuego Y le sirvió Ladrillo En lugar De piedra Y el asfalto En lugar De mezcla Ahí es donde vamos a ver algunas cosas Aquí empezamos Se establecieron En una llanura En una planicie Larga Kilómetros No había Montañas Por lo tanto No había Piedras Entonces Ellos De la tierra Hicieron Ladrillos Y los cosieron En lugar De piedra Y el asfalto En lugar De mezcla Es interesante Que en el Medio Oriente Es donde hay Más petróleo En todo El mundo Asfalto Está hablando Del petróleo Hermanos Ahora Sigue diciendo La palabra De Dios Y dijeron Vamos Edifiquemos Una ciudad Y una torre Cuya cúspide Llegue al cielo Y hagamos Un nombre Por si fuéramos Esparcidos Sobre la faz De la tierra Dios quería Que se esparcieran Sobre la faz De la tierra Llenaran la tierra Poblaran la tierra Ellos dijeron No Vamos a quedarnos aquí Vamos a hacer una ciudad Vamos a hacer Una torre Vamos a hacer Hagamos un nombre Revelándose a Dios ¿Cómo era la torre? No sabemos Pero una torre Va hacia arriba Es alta Es interesante Hermanos Que en todos los continentes Del mundo Han encontrado Pirámides En todos los continentes Del mundo Pirámides Pero Se han preguntado ¿Quién las hizo? ¿Fueron marcianos? Porque no puede ser posible Que el ser humano Haya cargado piedras De dos a cinco toneladas Y las hayan subido Hasta arriba Eso es imposible Que un ser humano Haya podido hacer eso Y no han encontrado Una explicación ¿Cómo sucedió Que hicieron Esas pirámides? Son réplicas De la torre De Babel La torre de Babel Se Iba a convertir En un centro De adoración Pagano Y no al Dios verdadero ¿Qué son las pirámides? Centros de adoración A un Dios Que no conocen Esas son las pirámides Templos De adoración Pero la pregunta Se la han seguido haciendo ¿Cómo hicieron Esas enormes Pirámides En Egipto? ¿Cómo subieron Esas enormes Piedras? ¿Cómo las cortaron? Y no tienen respuesta Pero ellos Dicen que es imposible Porque ven con sus ojos A los hombres actuales A ti y a mí Dicen ¿Cómo? Si este mide Uno setenta Blanco ¿Cómo va a subir Una piedra De dos toneladas? Y aún si se unieran Veinte hombres No podrían ¿Cómo lo hicieron? La Biblia dice hermanos Que el primer hombre Poderoso Después del diluvio Se llamó Ninro En otras versiones De la Biblia Dice Poderoso Gigante Cuando pensamos En Adán Y en Eva Por tu estatura Y la mía Pensamos que eran Hombres de Uno ochenta Uno noventa Dos metros No hermanos No es así No es así Imagínate la estatura De un ser humano Que vivió Mil años Mil años A los quinientos años Era un muchacho Un jovenazo Quinientos años Y algunos Y algunos de ustedes Tienen cincuenta Y aparecen los viejos Que mañana se mueren Por tanta coca Usted está enojado Con la coca Sí Porque está haciendo Que muchos se enfermen De azúcar Quinientos años Vivían mil años Después del diluvio Pero antes del diluvio Se imagina Cuántos años Antes de la caída De Adán y Eva Cuántos años Vivieron Alimentándose De la comida Más natural Con todas las proteínas Vitaminas Defensas Pues obvio Que iban a crecer Como los árboles Que están enraizados En las corrientes De las aguas Grandes árboles Y el hombre Con bueno Buen alimento Pues claro Que va a crecer Al tamaño De un gigante Ahora si alguien dice No, no, es muy pobre Su explicación Pastor Entonces ¿Cómo te explicas? Que en todos los continentes Del mundo Han encontrado Esqueletos Mínimo de dos metros A cinco metros De altura Los arqueólogos Los arqueólogos Geólogos Científicos Han encontrado Literalmente Esqueletos De seres humanos De cinco metros De altura Esto es Información Pública E internacional Ahora Su servidor Conoció a un hombre Que en su espalda Cargaba 250 kilos De pacas De cartón Se ponía Y entre cuatro Dos a su derecha Dos a su izquierda Le colocaban hermanos Una paca De 250 kilos De cartón Para subirlo A un camión Un hombre De un 80 ¿Te imaginas Cuánto podría cargar Un hombre De cinco metros De altura? Que sus brazos Eran así hermanos Completamente Musculoso Sano Fuerte Que no podría A lo mejor Cargaba una aquí Y otra acá Y se subía Los escalones Con sus dos piedrotas Y las acomodaba Para un cristiano No debe ser extraño Eso Para el inconverso Que no conoce La Biblia Se le sigue Haciendo extraño Pero ese no es Mi mensaje Hermanos Mi mensaje Está En el versículo Número Seis Dice La palabra De Dios Y dijo Jehová He aquí El pueblo Es uno Y todos Y todos Estos Tienen un solo Lenguaje Y han comenzado La obra Y luego dice Dios hermanos Y nada Les hará Desistir Ahora De lo que Han Pensado Hacer Estos hombres Estaban unidos Un mismo Lenguaje Un mismo Propósito Un mismo Trabajo Una Misma Meta Una Misma Visión Todos Trabajando Unidos Para ser Una torre Y un hombre Y dar la espalda Al Señor Y no ser Dispersos En la tierra Estaban Dispuestos Y lo estaban Haciendo Y Dios Sabía Que iban a llegar Muy lejos Y Dios Tuvo que intervenir Ahora pues Descendamos Y confundamos Allí su lengua Para que ninguno Entienda El habla De su compañero Como es que Cada país Tiene su diferente En diferentes Países Tienen Diferente Lengua Como sucedió La única Persona Que tiene Una respuesta Como surgió El inglés El francés El español El griego Portugués Como surgieron Esas lenguas Aquí está la respuesta Todos Hablaban Una sola Lengua Dios Los confundió Les dio Diferentes Lenguas Para que no Se entendieran Y no siguieran Edificando La torre De Babel Que otro libro Puede dar Una respuesta Tan clara Ninguno La Biblia Hermanos Por eso Hay de ti Sin dudas De la Biblia Han entrado Unos cuantos A la oficina Y me han dicho Pastor Estoy pasando Un tiempo Difícil Se me está cayendo La fe Estoy dudando De la Biblia Eres un tonto Porque la Biblia Es tan clara Tiene respuesta A las preguntas Que nadie les puede responder A los seres humanos Hablé unas cuantas veces Con una atea Una atea Estudiada Primera Segunda Tercera 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 generación De una familia De ateos Que estudiaban El ateísmo Y le digo A esta mujer Una mujer joven Ella Amable Por cierto Le digo Oiga Usted me puede decir ¿Quién le puso Mujer a usted? ¿Tiene un libro Entre sus libros Ateos? ¿Quién le puso Hombre al hombre? ¿Quién le puso Tierra a la tierra? ¿Quién le puso Al cielo Cielo? ¿Quién le puso A la luna A luna? ¿Quién le puso Al sol Sol? ¿Sabe usted? Dijo La verdad no Y yo si La Biblia Aquí está hermanos La respuesta Que nadie más tiene La Biblia Tiene La respuesta Hermanos Pero aquí Lo interesante Es que Dios Tuvo que descender Para pararlos Porque ya Habían propuesto En su corazón Hacer esta torre Unir Todas sus fuerzas Para hacer Una torre Y darle la espalda A Dios Y el líder Nimrod El primero Que se revela Contra Dios Poderoso Gigante ¿Qué aprendemos Aquí hermanos? Que cuando el hombre Que fue hecho A la imagen Y semejanza De Dios Se propone En hacer algo Unidos Lo logran Lo estaban logrando Aunque era malo Lo estaban logrando Unidos Con un mismo propósito Hermanos Dios Dios Más adelante Más adelante Cuando rescata A los hebreos De Egipto En el desierto Habla Moisés Y le dice Moisés Quiero que me hagas Un tabernáculo Estas son las medidas Estos son los departamentos Estos son los materiales Hazle saber al pueblo Necesitamos oro Piedras Pieles Madera Etcétera Etcétera Pide al pueblo Que lo traigan Como ofrenda Y vas a poner A fulano de tal A edificar Y lo vas a hacer así Llegó un punto hermanos Que Moisés Le dice a los hermanos Al pueblo ¿Sabe qué? Necesitamos ese material Necesitamos que traigan Ofrendas Para edificar El tabernáculo De Jehová Y llegó un punto En que Moisés Dijo Ya no traigan más Hay suficiente Hay demasiado Ya no traigan más Y se edificó En el tabernáculo ¿Se pudo hermanos? Después David Propone en su corazón Hacer un templo Ya no el tabernáculo Por el derramamiento De sangre Que él había hecho Dios No permite Que sea él Dios le dice Tu hijo va a ser El que va a edificar El templo Cuarenta Años De paco Piedras Oro Madera Pieles Bronce Plata Y hermanos Y en cuarenta años El pueblo de Dios Edifica el templo Para Dios Vienen los babilónicos Lo destruyen Lo saquean Después Después En el reinado Del rey Ciro Y del rey Darío Hermanos Dios les pone En su corazón Los toma como siervos Para que regresen Y edifiquen El templo Nuevamente El templo de Jehová Y aquí es cuando Vemos una diferencia La negligencia Del pueblo de Dios Ya no le echaron ganas Tenían ahí Abandonado Las ruinas Comenzaron a edificar En un tiempo Y después Se olvidaron De edificar Lo lograron Después de Estarles insistiendo Después de darles Material Después de mandar Profetas Después de mandar Hombres que los Animaran Se logra A final de cuentas Redificar El templo de Jehová Viene el ejército Romano Con el general Tito Y otra vez Lo destruyen Y como está El templo ahorita Destruido Completamente Destruido O si Entendiéramos La capacidad Del hombre Para crear Y construir Es increíble Hermanos Increíble Lo que el hombre Puede hacer Cuando propone Algo En su corazón Cuando tiene Un sueño Cuando tiene Una meta Con la capacidad Que Dios Ha dado Al ser humano Se hacen Enormes Y grandes Cosas Estuve en el aeropuerto De Laifa Presidenta De la República Mexicana Dijo Vamos a hacer Un aeropuerto Así Y así Y así Y antes de que yo salga Lo vamos a terminar Y cuantos obstáculos Tuvo Y es increíble Hermanos El aeropuerto Nuevo Enorme Una construcción Inmensa De miles Y miles Y miles De millones De pesos Toneladas Y toneladas Y toneladas De material Y hermanos Trabajo Increíble Noche y día Quizás Y ahí está Terminado Por un sueño De un hombre Hermano Estamos hablando De hombres Naturales Sin Dios En los tiempos De Nimrod Estos hombres Se rebelaron Al Señor Desobedecieron Al Señor Y en sus fuerzas Con su capacidad Y habilidad Hermanos Levantaron Una torre De tal manera Que Dios dijo Vamos a Pararnos Porque ellos No van a desistir De hacerlo Sin Dios ¿Te imaginas Lo que tú Y yo Podemos hacer Con Dios? ¿Te imaginas Nada más? Acompáñenme A Efesios Capítulo 4 Efesios Capítulo 4 Versículo Número 8 Por lo cual Subió a lo alto Llevó cautiva La cautividad Y vio Dones Aquí en hermanos Dio dones A los hombres A todos los que estamos aquí Que somos hijos de Dios Todos tenemos Dones que Dios nos ha dado Para usarlos Para usarlos Talentos Capacidad divina Para hacer grandes cosas Hermanos Yo ya ni me acordaba Pero el año pasado Trajimos a una familia Que yo había ganado Hace 20 años Atrás En su casa Un domingo De visitación De ganar almas La hermana La hermana Y sus hijas Vinieron El esposo No vino Se sentaron Observaron Todo lo que está afuera Todo lo que está aquí adentro Y no sé qué hermano La llevó a su casa Y el hermano Me platica Que al ir en la camioneta De regreso La hermana Se llama la hermana Esther La llevaba a su casa De regreso Y dice el hermano Me platica Que iba platicando Dice Ay el pastor Yo me acuerdo Cuando estábamos En el templo chiquito Y el decía Un día Vamos a estar En un templo grande Para mucha gente Dios lo va a hacer Dios nos va a dar Porque Dios es fiel Dice Y ahora que entro Me doy cuenta Que lo que dijo El pastor Se logró Hermano Dios puede hacer Muchas cosas Dios nos dio Habilidades Capacidad Nos ha dado Dones Talentos De su gracia De su poder Sabiduría No tenemos Que limitarnos Hermanos No seas de aquellos Es que yo no sé hablar Es que yo no voy a lograr Nada en la vida Es que nunca he hecho Nada importante Es que me han dicho Que yo voy a ser Un fracasado No hermanos Con el Dios que tenemos No puede ser así Edificaron Edificaron esa torre Y esa ciudad Para mal De ellos mismos Pero para bien El pueblo Se construye El tabernáculo El templo de Salomón Es destruido Es vuelto a edificar Ahora está destruido Pero ahora Tú y yo ¿Cuál templo Podemos edificar? Efesios 4 Versículo 11 al 12 Y el mismo Constituyó A unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores A otros maestros Versículo 12 A fin de perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo de Cristo ¿Qué es lo que vamos a edificar? Tú y yo La iglesia El templo Pero ¿Cómo pastor? Con los dones Que Dios nos ha dado Dios nos dio sentidos Y en todos los sentidos Hermanos Dios nos dio placer Cinco sentidos Con placer Cinco sentidos Que ese placer Produce bienestar En el alma Pareciera que no es tan importante Es insignificante Las cosas que vemos Y las cosas que escuchamos Pues ciertamente no es así hermanos Porque las cosas que vemos Y escuchamos Y tocamos Traen un efecto importante A nuestra alma Ejemplo Pinta tu recámara De negro Oscuro Y tus ojos No se van a deleitar Con una recámara Pintada de negro Te van a deprimir Te va a causar temor Te va a causar temor Pero pinta un blanco Hermoso Te va a producir Cierta paz ¿De qué color son los hospitales Hermanos? ¿Son negros? Hermanos Las manos Las manos Nuestro cuerpo No solamente No solamente Tenemos tacto En las manos Todo nuestro cuerpo Hermanos Es un cuerpo Contacto Estuvimos comiendo Pastor Tomi Está por cumplir 78 años de edad Fue mi pastor Fue mi maestro Pastor por dos años Maestro por tres años Me levanté de la silla Para salir de ahí De donde fuimos a comer Y de repente Hermanos Sentí unas manos En mi espalda Las manos Cuidadosas Al tocarme Muy cuidadosas Muy suaves A mi espalda Y sentí Cuando me agarró Mi cuello Y me acomodó así Y lo agarró así Y me acomodó así Y luego me dio Me dio el frente El pastor Tomi Y me sacudió así Y me acomodó así ¿Sabes qué sentí? Bien bonito Me gustó hermano Y me dijo el pastor Tomi Pastor Avila Hice lo que su esposa Connie hubiera hecho Si estuviera aquí Traía chueco su cuello Sentí sus manos No sé Sentí un papá Un abuelito Con cariño En mi cuerpo Hermanos Si trae efecto Hermano Cuando yo estoy Demasiado Estresado Cuando tengo Muchas cosas Pendientes Y no puedo dormir Por estar Este Organizando Por estar planeando ¿Sabe qué hago hermanos? Pongo música cristiana Tranquila Y eso me relaja Y me quedo dormido Como un bebé ¿A dónde voy con esto? Usted Y yo Como miembros De esta iglesia Podemos hacer De este edificio Hermanos Un paraíso Para la gente Porque hermanos Ya era una vergüenza Para nosotros Que si entraba usted Al baño O entraba un invitado Al baño Podía imaginarse Que está en una cantina Y no en una iglesia Pero pareciera Que a nadie Le importaba eso Hermanos ¿Cómo? Estos hombres Están haciendo Una torre Para olvidarse De Dios Para establecer Una religión propia Para querer llegar Al cielo A través de obras Y lo estaban logrando Estaban unidos Con el mismo pensamiento Todos trabajando Juntos Hasta que Dios Tuvo que ponerles Un alto Y sabe que Dios no nos quiere Poner un alto A nosotros Dios quiere Darnos de su gracia Dinero Poder Capacidad Habilidad Talentos Dones Para que hagamos Grandes cosas ¿Cuántos albañiles Hay aquí? ¿Tú crees que eres Un albañil Un albañil Con habilidad De pegar bloques Y pegar piso Y de zarpear Y al final Y de poner yeso ¿Tú crees que esa habilidad Es natural tuya? ¿Vino de ti? No hermanos No hermanos Es Dios Carpinteros Electricistas Plomeros Yeseros Pintores Hermano No sabes ¿Cómo tú puedes Ayudar A la gente Para que se sienta bien Y se prepare Para escuchar La palabra de Dios Usando tus dones Tus talentos Hermano Y a pesar De que es Para ti Para tu esposa Para tus niños Para tus niñas A pesar de eso Hay quienes hermanos No les importa Donde van a estar El resto De su vida Jardineros Hay aquí hermanos Quienes saben Plantar árboles Quienes saben Poner pasto Quienes saben Poner un rosal No pastores Que las instalaciones No son tan importantes Como no hermanos Como no Lo que vemos Y escuchamos Y palpamos Trae un efecto En nuestra vida Un par de veces En este tiempo De calor He estado acostado No es de este año Ni en el pasado Fueron años Más atrás ¿Sabe que llegué a sentir Aquí en mi pecho? Unas patas rasposas ¿A quién le gusta sentir En la noche Unas patas rasposas? Trae un efecto Y rápido A viento Y me levanto Y prendo la luz ¿Y qué cree que veo? Un cien pies Embramecido Saliéndose de mi recámara ¿Tú quieres sentir eso? No es que lo que sentimos No trae efecto Si trae efecto señor Oh si todos Nos uniéramos Con un mismo pensamiento Con la misma idea Ya no es el tabernáculo Ya no es el templo De Salomón Ya no lo vamos A rendificar Ahora la iglesia Cantores Cantores Sugieres Capitanes Sobreros Hermanos Necesitamos muchos Hermanos y hermanas Que se unan Que se unan a hacer algo Grande para Dios Que quedemos en la historia De esta ciudad Que se diga Dios estaba con ellos Se esforzaron Se esforzaron Y mire que maravilla Hicieron con Dios En este lugar Pero hermanos No ¿Qué eres? Contador Maestro de escuela pública Electricista Plomero Carpintero Albañil Mecánico ¿Estás usando tus dones Para Dios? Ayer tuve una conversación Muy fuerte la verdad Muy fuerte conversación A las doce de la noche Yo estaba molesto Por una situación Por ahí Que se dio Y estaba molesto Respetuoso Y amable Le dije a un hermano ¿Sabe que hermano? Yo he preparado A todos mis hijos No para las cosas Materiales del mundo Yo los he preparado Desde chicos Para que les sirvan Al Señor Así he preparado A mis hijos Y están preparados Para tener O para no tener Ahora no investigue ¿Por qué? ¿Y con quién hables? Hermanos Dios nos ha dado Los dones Para Él hermanos Para Él Pero equivocadamente Como esta generación Como este pueblo En los tiempos De Rirón Se unieron Se esforzaron Usaron la habilidad Que Dios les había dado Los talentos Que Dios les había dado La fuerza Que Dios les había dado Para hacerlo equivocado Y hay algunos De ustedes O muchos de ustedes Que están usando Su capacidad Su habilidad Sus dones Talento Su esfuerzo Para las cosas Equivocadas Y para las cosas Mundanas Y no para Dios Pastor es que Pues estoy enfermo No tengo muchas fuerzas Pastor No te da No te da vergüenza Escuchar el testimonio Que encontramos En la Biblia En Lucas capítulo 2 Versículo 36 Dice la Biblia Estaba también Allí Ana Cuando presentaron A Cristo chiquito En el templo Ana Profetiza Hija de Fanuel De la tribu de Hacer De edad muy avanzada Pues había vivido Con su marido Siete años Después de su virginidad Y era viuda Hacía 84 años Y no se apartaba Del templo Sirviendo De día Y de noche Con ayunos Y oraciones Una anciana Sirviendo día Y noche Con ayuno Y oración Adiós hermanos Que de nosotros Dice la Biblia Que aquellas mujeres Enfermas Aquellas mujeres Endemoniadas Andaban con el Señor Jesús Predicando el Evangelio Sirviendo al Señor Y dice la Biblia Sirviendo a Dios Con sus bienes ¿Quién es? ¿Qué tal tú? Miren algunos para Vergüenza En vez de servir A Dios Con tu pala Se han robado Las palas Que la iglesia Ha comprado En vez de servir A Dios Con tu madera Se han robado La madera De la iglesia No es una pena eso Pastor déjele Pinto su oficina Usted No deje de preocuparse Usted váyase Yo le pinto La oficina Pero ¿Cuánto me vas a cobrar? No, usted váyase Cuando llego ¿Cuánto es hermanito? No hombre Me cobró Lo de ingeniero Arquitecto Diseñador Etcétera, etcétera ¿Es servir a Dios? ¿Es hacer un favor a Dios? Por eso viven Una vida miserable Hermanos Todos tenemos Algo que aportar Para hacer algo Grande para nuestro Dios La gente se queda Maravillada Hermanos Entran a un maldito Antro del diablo Con las luces La pintura El piso La cantina De madera fina Vasos de cristal Wow Que Que antro tan bonito Que música Y quien aporta Para tener Ese antro del diablo La gente que se va A borrachar Y deja su dinero ahí ¿Cuál es el último estadio Que hicieron aquí En Monterrey? ¿Es el estadio ¿De qué hermanos? No le hagan Que no le saben El estadio En Monterrey ¿Verdad? Yo lo he visto De lejito Nada más No físicamente Pero He visto ahí En algunas partes Una estructura Impresionante Hermanos Increíble ¿Quién lo hizo? Todos los aficionados Mensos Mensos Que pagan Su boleto ¿Qué? ¿Qué? Si alguien dice Ay pastor Usted ya la trae Con el fútbol Ay pastor Ya la trae Con los estadios Ay pastor No se ha exagerado No se ha exagerado No se ha exagerado No es tan malo Ir al estadio No es tan malo Que uno Sea apasionado Del fútbol Hermanito Hermanito No le hagas Al cuento Por favor Voy a atreverme A hacer algo Tranquilos Tranquilos Están en una bola De borrachos Viendo un partido De fútbol Emocionados Y enloquecidos Hombres y mujeres Y familias Niños Y ancianos Y meten gol Y sale una muchacha Borracha Y le hace ¡Gol! ¡Gol! No, no pastor No No le hagas tú Eso es cierto Eso es cierto La pregunta es ¿Tú crees Que un cristiano Debe aportar dinero Para esos eventos De borrachos Inmorales ¿Qué sucedió En Querétaro? Andaban borrachos Y marihuanos Y se golpearon Y hasta mataron A gente Una noticia internacional Que marchó En nombre de México En todo el mundo Dice la Biblia Que no participemos Con las obras Infructuosas De las tinieblas Más bien Debemos reprenderlas ¿Y qué estoy haciendo yo? Exactamente Lo que Dios me dice Pero no Tú te vas a escuchar A ver el fútbol Ahí si vas a dejar Ahí si pagas Tu boleto De 300 pesos Pero eres tan codo Eres tan malagradecido Que no dices Pastor aquí están Para tres bultos De yeso Para la cunita Ve ¿Qué clase De cristiano eres? ¿Qué no se podría Hacer hermanos? ¿Qué no se podría Hacer que dijeran Pastor yo sé Pintar Pastor yo sé Poner yeso Yo sé poner bloques Hay tantos detalles Faltan ventanas Faltan puertas Arreglar los baños Hacer otros baños Para ancianos Para decapacitados Discapacitados Para los niños Para las hermanas ¿Cuánto no podríamos Hacer hermanos? Si todos Si todos Así como los hombres De la torre de Babel Se unieron Y lo estaban Logrando Si no es que Dios Los para Y sabe que hermanos Dios no nos quiere Parar a nosotros Dios nos quiere Ayudar a nosotros Para hacer algo Algo grande Hermanos ¿Quién tiene la imaginación? ¿Quién se puede organizar? Pastor ¿Sabe que? Nos organizamos Cuatro, cinco Vamos a poner un letrero Bonito allá afuera Mejor que el de Famsa Mejor que el de Soriano Que diga Iglesia Bautista Monte Sinaí Y hasta con luces Para que la gente vea Que aquí hay una iglesia De Dios Hermanos No estamos haciendo Ni el cinco por ciento De lo que podríamos hacer Para la gloria del Señor No para ti Y para mi hermanos Todos Todos Podemos Hacer Algo Que Dios bendiga Para la gloria De nuestro gran Dios Que Él es Digno hermanos Él es digno Cierra sus ojos Vamos a orar Padre celestial En esta tarde Le pido que toque Los corazones De hermanos Hermanas Jóvenes Señoritas Aquí Hombres y mujeres Con habilidades Talentos Capacidad Inteligencia Con oficios Con estudios Se quiere usarnos Para que todos Juntos Todos Juntos Su iglesia Este en un lugar Digno En un lugar Donde Desde que entre la gente Sus ojos Se deleiten Con las paredes Y los edificios Pintadas Con jardines Con baños limpios Salones bonitos Que la gente Se sienta Casi aliviada De sus penas Simplemente Por recorrer Estas estelaciones Y decir Aquí está la presencia Del Señor Aquí está la mano Del Señor Este es un pedazo De cielo Aquí quiero estar Con mi familia Aquí quiero venirme A vivir Quisiera No regresar A mi casa Quisiera permanecer En este lugar Tan maravilloso Oh Dios mío Ayúdenos Pongan el corazón De hermanos y hermanas Que pueden Que tienen la capacidad Que tienen el dinero Que no nos moramos Sin haber hecho algo Donde quede nuestra huella De nuestro pie De nuestras manos De nuestro ingenio Oh Dios mío Ayúdenos Aquí estaremos Muchos de los que estamos Aquí nacerán Los hijos De familias Nietos Nietos De familias Generaciones Estarán aquí De hermanos Que hoy Estamos Que les vamos A dejar Que les vamos A dejar Ahora Señor Pastor Hay una clase El mejor lugar Levanteme su mano De hacer De diseñar De construir De adornar De adornar De limpiar Tener algo especial Esas pirámides Esas pirámides y torres Que están en diferentes Partes del mundo Por los siglos De los siglos Millones de personas Cada día A través de los días Las admiran Y las admiran Y se hacen muchas Preguntas ¿Quién las hizo? Un día no estaremos En este edificio O que la gente Diga ¿Quiénes Trabajaron? ¿Quiénes dieron? ¿Quiénes diseñaron? ¿Quiénes sacrificaron? Que visiten Miles y miles Y cientos de miles De personas Para su gloria Y para su honra Gracias en Cristo Jesús Amén ¿Deseas comunicarte Con nuestro pastor Héctor Avila Lara? Ponemos a tu disposición Su número De teléfono ¿Puedes comunicarte Directamente con él Por llamada telefónica O mensaje De whatsapp Pedimos sea prudente En los horarios Que desee comunicarse Si es una emergencia O algo urgente Nuestro pastor Le atenderá En la iglesia bautista Fundamental Monte Sinaí Estamos para servirte Dios les bendiga O nos dejó Luego lo que nos dejó